En reiteradas oportunidades hemos informado sobre la importancia del cuidado del medio ambiente pero con la participación de la población en general, sobre todo de los más pequeños de la casa. Sin duda es fundamental la participación y que ellos también empiecen a tomar mayor conciencia sobre el cuidado de estos diferentes espacios verdes, la importancia de reciclar, de reutilizar, la alimentación sana, entre varios aspectos. ¿Por qué les estoy hablando de ello? Porque el día de mañana habrá una importante actividad que está muy relacionada con los niños, diferentes unidades educativas. Sin embargo, para hablar acerca de esta actividad el día de mañana, la cual ha sido denominada Chitis Jornadas Medio Ambientales, quiero presentar a la profesora Blanca Fernández de la Unidad Educativa República de Ecuador y también quiero darle la bienvenida a Cristian Yete, gerente de Café Guairuru. ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto que nos estén acompañando y sin duda es un grato placer informar acerca de estas actividades, las cuales son encabezadas por niños. Buenas noches, bueno, el gusto es nuestro y muchas gracias por su invitación. ¿En qué consiste esta jornada, Chitis Jornada Medio Ambiental? Las Chitis Jornadas Medio Ambientales, bueno, consiste básicamente en un trabajo que desde el Café Guairuru, con el apoyo de un proyecto de la Municipalidad, de la Alcaldía de la Paz, hemos desarrollado conjuntamente con la Unidad Educativa República de Ecuador, con niños de primaria y de secundaria, en un trabajo de concientización sobre temas medioambientales, sobre uso y reuso de desperdicios, de tratar de cuidar el medioambiente, y sobre temas de alimentación sana que son trabajos para el colegio. Entonces se ha hecho capacitaciones, se ha incentivado a los niños a través de medios artísticos a poder expresar su opinión, su visión sobre esto. Y mañana en la Plaza Baroba, la idea es que todos estos niños puedan exponer sus trabajos que han realizado a partir del trabajo que se ha hecho en el colegio, y lo puedan exponer y que todos los vecinos, vecinas y ciudadanos de la zona puedan conocer el trabajo que han realizado de sus niños, y pueden ver cómo ellos perciben su medioambiente, qué han aprendido sobre temas de reciclaje, por ejemplo, hemos trabajado con el reciclaje de papel periódico, reciclaje de CDs, por dar un ejemplo, y cómo ven también el tema de alimentación sana. Entonces los niños tanto de primaria como de segunda van a tener sus puestos, van a exponer, van a haber algunos grupos artísticos también ligados a la temática que van a participar, y otras instituciones también afines al tema, como la campaña boliviana por el derecho a la educación. Es importante señalar ahí que ese proyecto, bueno, que digamos, ha sido primero generado desde el Café Guadurú, participando del movimiento de Cultura Viva, que tiene como propósito justamente fortalecer los lazos entre instituciones, el barrio, recrear de alguna manera una cierta vida comunitaria. Entonces nosotros presentamos a la Secretaría de Culturas de la Alcaldía, un programa que se llama FOCUART, un proyectito también dirigido a que, por un lado, trabajar con niños sobre los temas que he mencionado, y hacer también que se puedan posesionar del ambiente público, que esto puede ser también accesible a través de la plaza pública, la Plaza Baroa, que es una de las plazas más importantes en La Paz, que en lugar de ser un lugar donde muchas veces vemos que hay actividades comerciales, etc., sean también un lugar donde los mismos niños, alumnos del colegio puedan sentirse, que son cerquísimos de la plaza, puedan sentir la propia y comunicarse con el entorno, con los vecinos. Y sin duda es importante destacar esta iniciativa que tiene el Café Guadurú, sin duda, que es en beneficio, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo que los niños puedan participar. Es importante y es fundamental la participación, que los niños tengan mayor responsabilidad, mayores valores, además sobre el cuidado del medio ambiente, y reducir estos niveles de contaminación. Es excelente la iniciativa, es la primera vez, pero no va a ser la primera ni la última. No, esperamos que no. Bueno, ese fue mi primer trabajo con la unidad educativa, y la idea es que podemos fortalecer lazos con otras instituciones, con otros colegios, y ampliar no solo a la zona, bueno, nosotros estamos en la zona de Zucocachi Bajo, la idea es un poco también subir hacia las laderas, y conjuntamente con otras instituciones que son parte del Movimiento de Cultura Viva, poder generar esa dinámica de alianzas entre barrios, de apropiación del espacio público, y aprovechar realmente para introducir la conciencia, tanto de nuestros niños como de los ciudadanos, de los vecinos, mayor elemento sobre cuidado del medio ambiente, de los recursos, manejo de basura, uso de reciclables, y todo ello. Exactamente, y sin duda es fundamental que los niños también aprendan la importancia de reciclar, reutilizar, no echar la basura en la calle, entre varios aspectos, además de no derrochar el líquido, elementos, son algunos de los aspectos y temáticas que los niños han estado practicando en el transcurso de este periodo, y que mañana nos enfocarán y nos mostrarán todo lo aprendido, ¿cierto, profesora? Sí, bueno, ante todo, muy buenas noches, y gracias por la invitación, nosotros comprometidos, como somos maestros y la unidad educativa, comprometidos con este proyecto, hemos también participado alegremente, los niños también han recogido muchas enseñanzas, y lo que queremos indicar y decir es que también nosotros, comunidad educativa, también tenemos proyectos, y uno de los proyectos es, y la necesidad que veíamos dentro, en esta etapa de estos tiempos, donde la salud y la alimentación, pues va a estar degenerándose, se está mal alimentando las personas, y desde niños, y desde el hogar, y es así que nuestro proyecto que venimos trabajando hace tres años, es con la buena alimentación, para vivir sano, y bueno, pues ustedes saben que la alimentación influye mucho en la persona, hasta en el carácter, ¿no? Exacto, en el desarrollo, aprendizaje. En el desarrollo, aprendizaje, en el crecimiento emocional, afectivo de los niños, ¿no? Y de esa manera, pues trabajamos, y este proyecto vino, y pues queremos acoplarnos a ellos, es así que mañana les invitamos a toda la zona de Sopocachi, y alrededor, a la feria, a esta feria que vamos a hacer, utilizando las estrategias lúdicas, en la alimentación saludable, queremos demostrar que sí se puede cambiar de actitud, se puede cambiar nuestra alimentación, esto desde la familia. Es por eso que se trabaja ahora en comunidad, con los padres de familia, y entonces trabajan también los padres de familia junto con los niños, y mañana vamos a demostrar, les queremos que vean y que vengan a participar de esto, vean cómo podemos cambiar nuestra alimentación, para que los niños no tengan muchas enfermedades, más que todo, ¿no? Y hasta que la alimentación, consumir comida sana, como frutas y verduras, hasta es más fácil de cocinarlas, entonces queremos que la familia y los padres se integren en esto, se empoderen de estas enseñanzas. ¿Cuántos son los niños que van a estar participando el día de mañana? Bueno, mañana más que todo es la presentación de los maestros, de la manera como estamos enseñando, como manera de juegos, entonces es más la participación de los maestros, y algunos niños que van a venir a demostrar cómo han jugado, cómo han cambiado, cómo pueden aprender a consumir alimentos, las verduras, frutas y otro tipo de alimentos sanos, mediante un juego. Es importante lo que usted está mencionando, los niños mayormente aprenden jugando. Sí, jugando. ¿Qué tipo de juegos son los que ellos han estado realizando durante todo este periodo sobre este tema? Bueno, hay muchos juegos, cada maestro está viendo su estrategia. En el caso mío, por ejemplo, yo he mostrado unos cubos, hemos hecho en plastilina, hemos jugado pintando con sopa de letras. ¿De qué edades son? Yo estoy con primer curso, con primer curso. Entonces, el colegio tiene desde inicial, primaria y secundaria. Mañana podrán ver y observar, y es bueno que vean cómo se quiere cambiar, cómo queremos cambiar y queremos ser partícipes de este cambio, no solo para el futuro de nuestros niños y el futuro también del país. Además, la satisfacción y el orgullo de que los niños estén realmente aprendiendo cosas que son positivas ahora y en un futuro y que van a quedar también para nuevas generaciones. ¿Qué? Por ejemplo, bueno, eso hemos trabajado con los niños, los alumnos en el colegio. Entonces, había por un lado la idea de que después de las, bueno, de las explicaciones, un poco de enseñanza sobre el tema medio ambiente y todo, se formaron grupos de trabajo entre todos los alumnos por temas, animales, agua, alimentación, y cada grupo tenía que expresar un compromiso, por un lado. Y por otro lado, en el tema del reciclaje, se trabajó con CDs para ver qué se podía hacer. ¿Son CDs? Son CDs, obviamente en desuso, ¿no? Entonces, cómo podían utilizar los CDs para expresarse, digamos, mediante el dibujo, la pintura. Entonces, por ejemplo, este dice, si cambio yo, cambia el mundo. Ese es el compromiso, digamos, de ese grupo, y va con eso. Y cada uno tiene un mensaje y una temática diferente, como estamos observando. Qué lindo, y realmente todo esto es hecho por niños. Cuida a la madre tierra. Este, que tiene también una temática diferente. Aquí dice, el cambio empieza en ti y en mí. Protege tu vida. Y con otra temática. Entonces, todo esto es lo que podremos encontrar el día de mañana. Los niños nos estarán reflejando realmente lo que han aprendido. Quiero destacar la iniciativa que ha tenido tanto el Café Huayruro, su persona como gerente, que realmente tiene esta visión de lo que es ahora y en un futuro también, y a usted como profesora. Importante esta actividad y, sin duda, nuestro medio de comunicación estará presente, las puertas siempre abiertas también, para cuando ustedes lo deseen, e informar a la población y que pueda unirse también a este trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias. Están todos bienvenidos, bienvenidas, mañana de 9 a 1 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y obviamente esperamos que todos puedan participar, aprender y compartir y disfrutar también y divertirse en ese ambiente. Muchas gracias a ambos. Felicidades. Muchísimo éxito. Y será hasta una próxima y también los estaremos aguardando con los resultados de esta importante actividad del día de mañana en la Plaza Baroa. A partir de las 9 de la mañana usted también puede aproximarse, encontrará, por ejemplo, este tipo de trabajos que han estado realizando los niños, que es con material reciclable, material que ya no está en desuso, y de esta manera también estaremos reduciendo la contaminación ambiental que se está registrando en nuestro país. Los dejo con este mensaje. Cuida la madre tierra. Pausa y ya volvemos. Chao.